interesante me interesa la verdad si este en todo caso quisiera que se yo comprarle el material y que me encargue de hacer ese tipo de compras pues no trabajarían posiblemente que te quedes con un 30 pues que con 20 se vaya para eso comprendo todo dependerá de los materiales que haya que conseguir exactamente en cuanto lleguemos y me lo puede llegar a comentar podría claro que sí no se preocupe porque yo voy a empezar a entregar un libro con todas las cosas todavía hay que aclarar unos precios ahí con las cosas inclusive otra cosa que te voy a decir y algo que a mucha gente le gusta de valentine y por eso van muchas hermerías es que le doy la habilidad de negociar por las almas los precios que están puestos en el libro son sugeridos puedes bajarlo pudiste subirlo un poco pero tampoco es para que te aproveches de eso entonces pidas a la clientela me entiendes yo por lo general cuando si veo que son como que nuevos por ahí empiezas a conocer a la familia si las familias tienen mucho dinero no les importa todo lo contrario los insultas y les pides si te le das un descuento comprando un poco como lo que hacía antiguamente algunos establos no si veían que te ve que te veían un poco los ojos de dinero te lo dejaban prácticamente regalado entre comillas ya me entiendes exacto sí sí entonces acá pues básicamente es eso es el hecho de que ajá te doy la habilidad de hacer ese tipo de cosas por lo general la caja todos los días empieza con una cantidad de dinero ahora mismo lamentablemente como le digo pero para acá como este el negocio apenas está digamos que empezando y como estoy básicamente yo solo pues va un poco limpio si usted le quiere dar y empieza a crecer pues ojalá yo ya le comento que tiempo tengo así que por ese aspecto si yo creo que usted puede que usted va a estar hasta más temprano que yo no me diga no no hay no hay señor lee he visto a los dos así y he sacado el alma no se preocupa no entiendo este voy a posiblemente contratar aquí al caballero para tener un empleado nuevo vengo de toda la media toma que te he traído un cuerno más pela a gracias voy para allá ahora para valentine déjame salir de ahí que no vaya a ser coño gracias y qué piensas de hacerlo y por ahí iba a ver si hable mi nieto un lato a ver si traen alguna fotografía había ido a valentine porque estaba ahí vengo de ahí ah vale este no por lo menos yo voy ahora para allá bueno y no lo he visto al nieto suyo ahí en black water así que está un poquito desértico eso hoy solamente se han encargado solamente se han encargado de llamarme calvo por una hora una hora y cuarto concretamente no se han encargado de llamarme calvo por una hora entiendo que sí ya me están llegando las máquinas para los anillos yo creo mañana oh verdad es que tú vas a abrir ahora la almería pero vas en el sandén y también claro sandén y tú sabes dónde está donde firmas por libros sí pues ahí esa tigmas uuuh lindo 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 si va a ver no no pues posiblemente pase por ahí este últimamente hay mucho enamorado por ahí así que dinero vas a tener por eso creo que me van a traer también máquina para hacer alianza la verdad tendré un montón de anillo y eso y también alianza la verdad eso va a estar muy lindo y está bien porque también te lo pueden global ah bueno hay que tener cuidado este por si acaso víctor el señor lee aquí una persona que de mucho aprecio para mí casi como si fuera familia porque no tenemos la misma sangre sino mi vida como quiera la doy por él comprendo yo no digo que soy familia porque últimamente no sé hizo un pueblo completo de familia solamente tenía un nieto y ahora cuánto lleva tengo mi nieto y mi sobrino el hijo de mi hermano ah bueno esos son de sangre el resto son adoptados no adoptados solo nola y luego tengo señor chen y señorita mei que también los tengo medio adoptados una familia corredosa la verdad claro pero tú él es de donde él es de europa del este de qué concretamente roncia roncia sí luso luso creo había una señorita lusa por aquí también o he soñado yo no recuerdo he visto barrios rusos de hecho al nada más llegar vi uno entre rejas para que se haga la idea ah pues madre mía pues bueno luego si no la paso por toda el meli dale tranquilo tranquilo no te preocupes voy a ver si consigo para domar este caballo allá está el sí el domador de black warren porque antes me ha tirado me ha tirado el caballo y me ataca con puma uuuh mierda no tengo cuidado luego me paso por allí dale dale ok curioso curiosa persona si hay alguien en el que te puedo decir que puedes confiar pero obvio es siempre y cuando no le toquen los huevos es a él bueno pero eso como cualquier persona prácticamente mientras que no le toquen los huevos si 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 hay personas con las que tienes que aprender y te vas a dar cuenta con tiempo ¿verdad? mierda es una serpiente imagino ¿verdad? 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 No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Como tal por aquí como tal. La cual es el... Ah, el condado. El condado básicamente, sí. Llegué... a ver, hasta ahora mismo, no sé, viendo más o menos el cielo, yo imagino la hora, imagínense que llevaría unas cinco horas, quizá. Ah, vale. ¿Y esta hora te ha gustado a la gente de aquí? Es gente maja, curiosa, cuanto menos. No me puedo quejar. Desde luego son más majos que del sitio en el que vengo. Ah, bueno. Pintorescos, cuanto menos. Por lo menos aquí, este... bueno, es que depende, que en todos lados que vayas vas a encontrar gente. Ah, ya lo sé, ya lo sé. Al final es como le dije a la... a la señorita gente. Uno tiene que ver el lado bueno, el lado malo, la gente buena y la gente mala. Y todo dependerá de qué lado estés. Exactamente. El problema es que a veces tienes que tener cuidado. No sabes identificar bien al malo y al bueno, y te has metido en un problema. Créeme. ¿Experiencias personales? ¿Experiencias personales? Correcto. Lo comprendo. Hay veces que uno tiene que saber... ¿Dónde meterse? A veces te haces amigo del enemigo sin darte cuenta. Da, hay veces que el enemigo siempre estuvo en casa. Es correcto. Sé lo que se siente, señor. Sé lo que se siente. ¿Cómo...? Es que le han hablado con apellido, le han hablado con nombre... Y luego también me trato algo de Sisto. No... ¿Cómo se llama exactamente? Pues yo, este... Sixto. Sixto López. Un placer, pues. Que llevamos en conversación prácticamente... Bueno... ¿Tienes pasaporte o no tienes? Eh, da, da, da. Si... Si tengo, si tengo. No se preocupe. Vine con los bebés hechos. Tranquilo. ¿Es muy común que la gente venga sin pasaporte o...? Es muy común que la gente se olvide de los pasaportes. Yo soy uno que a mí se me olvida mucho tiempo en el... Lo pongo en el caballo a veces y... A veces ocurre y no pasa nada. Sí, 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 sí. Lo peor es cuando se traspapela. Sí, sí, sí. Fíjate, aquí... Y te voy a hacer muy claro también. Valentine estaba últimamente muy tranquilo. No sé qué ha pasado. Pareciera que se está metiendo mucho esa bandija para acá. ¿En qué sentido? Lo pongo ya dos veces. ¿El banco? Sí, el banco de aquí. Este... Como te dije... Ajá. Y... Hay mucho más movimiento. Compraron... Hace poco... Lo que es la taberna ahí de Valentine. Creo que... Por lo menos... Como cuando yo llego... Casi nunca hay nadie. Porque ya como para... Valentine se trabaja más de día. Me imagino que por el hecho de... De como... Eh... Tengo más polulito a la gente de... Sí, los distintos. Sí, sí, sí. Lo entiendo. Entonces pues... Yo, de hecho, cuando llegué, lo primero que hice fue... Observar un poco los alrededores. Estuve en Blackwater, en Valentine. Y me iba a ser cara a Strawberry, pero... Había muchos virones de caballos. Dejémoslo ahí. Ok, entiendo. Oye, y para... Para llevar poco, coño, te han dado un buen caballo. Me lo traje de... De Europa, de hecho. Ah, vale. ¡Guau! Vamos a cubrir un poco de tierra en el... Me percato que no tiene para colocar caballos, eh. Lo dejo un poco... No, sí, eso... Eso es un problema... Y grande. No se puede... Comprar un... Entiendo que sí. Lo que pasa es que también yo soy medio... Bueno, realmente es que casi siempre lo pongo acá. Ah, no. Entonces sí que tiene. Solo que está aquí. Sí, sí. Uso mucho este mejor. Ok. Perfecto. Porque allá está todo el fango. Pasan los carros. Pasa todo, entonces... Ah, sí. Ya de por sí es un problema el tema de la sociedad. Te imagino que ahí será peor. Sí. Déjame, padre. Oye, niños. Que se yo, hay que ver por ahí y dile que estamos por aquí abiertos. Por fa. Venga, por aquí. Chiquita, pero cómoda. Ya. De hecho... Viendo... La de Blackwater prefiero esta, es la verdad. La de Blackwater es mucho más grande, pero esta, como te digo, compacta, pero chévere. Bueno, bonita. Hay veces que es mejor tener algo compacto, pero útil. ¿Tienes tu pasaporte que me puedas dar? Ah, ta, 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 sí. Ahí tiene. Perfecto. Coño jovencito, para ser honesto. Joven, pero bien entrenado. Claro. Ok. Déjame anotar todo eso. Por si acaso alguna vez me pedían registración y todo ese tipo de cosas. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Tú sabes. Eso pues. Imagino que la legislación es lo más importante después de todo. Se 1300 Coriatural número 1. Veo. Feito, pues, vamos a montarlo. Buenas tardes. Ahora contigo, 1976. Así. Gracias. 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 Perfecto. Ok. Déjame verificarlo aquí para explicarte todo de una vez. Vale. Si necesita que me acerque a usted, solo dígalo. Tranquilo. Déjame quitarle... Ok. Ya no he hecho... Ay, madre mía, discúlpame. Pregúntame a mi hijo. Ok. Aquí tienes la caja registradora. Y por lo general, guardo todo aquí debajo. Comprendo. Si quisieras pasar por aquí para que lo veas... Por supuesto. Ok. Vale. ¿Te das cuenta? Aquí abajo tengo básicamente todos los que son los minerales. Este... Un par de cositas que... Debería de que ya se haya echado. Todo el mundo tenemos secretos. No se preocupe. Si, no, no. Tranquilo. Hay veces que... Que uno coño. Sí. Le tiene ganas, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No, no se preocupe. De calentar la garganta. No, no se preocupe. No es algo como... No es algo como que esté por ejemplo, ¿verdad? Y se lo explico. Escúchame. Vengo... Vengo de Rusia. Hazme caso. Lo entiendo. Sí, pero que los policías... Los sheriff aquí tú sabes cómo son. Ya, ya, ya. Entonces... Hay que comprar. Si preguntan... Es agüita de Sandra. Eh... Aquí... Aquí como... No se preocupe. Lo entiendo bien. Eso es para nosotros. Consumo personal si acaso. Lo entiendo bien. No se preocupe. De verdad. Siempre y cuando no la venda, por favor. Ni se le digas a nadie. Prefiero que se la debo a usted antes de decirlo por ahí. Por favor. Le estoy dando la confianza total. No se preocupe. De verdad. Entonces... Ahí teniendo todo... Ahí si te diste cuenta también hay un libro. El libro tiene unos números. Este... Por lo que... Lo que sí le tengo que decir es que si... Si ya me ha dejado llaves... Para comprobar según qué cosas... Eh... Me voy a tener que echar una agüita. Ah, dale. No hay problema. No, no, no. Claro. Nunca he encontrado...